Atención Señoras y señores Abuelos y abuelas Padres y madres Jóvenes reprimidos Predicadores de la moral Parece ser que en estos tiempos Entre nuevas corrientes Seguéis pulmonizándoos De algo tan esencial Aborto, sí, aborto, no Que siempre se batimos malo Eliminar la prostitución Y condenar a los sexos Pornografía interactiva Censurando la publicidad Hipocresía, agarren a mí No me erradáis Vámonos Vuestras mujeres ya han abortado Usáis condón cuando vais de putas Vos prostituís al servicio De las multinacionales Compráis consoladores para Vuestras vicios y acujarditas Os masturbáis por internet Y os fotografiáis jodiendo Vámonos Quédate, prejuicio, fuera esos tabús Y la rienda suelta a tu imaginación Así dos fantasías Se harán realidad Quítate la ropa Y a gozar Uno cabalgando Otro por detrás Lace el misionero Omenaza Un sesenta y nueve Un setenta y tres O por qué no un griego Y un francés Son dos cojones ¡Hermelor! Hipocresía moral Y orgasmos enlatados Prefiero ser liberal Y disfrutar de mis pecados ¡Amén!